Hoy cerramos definitivamente el acuerdo sobre el sistema de pensiones de nuestro país. Enviamos al baúl de los recuerdos la reforma del Partido Popular. Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no se aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro. Los más de 20.000 millones de euros que vienen de los presupuestos generales del Estado y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social son elementos que van a garantizar el sistema público de pensiones para futuras generaciones.